Me encanta. Bueno, es que te das cuenta que a los ciudadanos nos tienen todo el día agobiados. Cuando no es el COVID es que suben los tomates, la luz, el gas. Siempre. Yo ya me veo sin calefacción. Entonces la vida es como ir saltos de obstáculos. Pero ¿por qué no nos cuentan cosas divertidas? Para eso pagamos a toda esta panda de políticos, para que nos solucione la vida. Por eso estamos nosotras aquí. Aquí venimos a pasarlo bien, a contar cosas bonitas.